Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estarnos acompañándoos y bienvenidos sean este nuevo año y vamos a comenzar con todo con las clases de gimnasia. Mi nombre es Salvador Sánchez y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Bien, para la clase de gimnasia el día de hoy lo único que vamos a necesitar es el apoyo de nuestros tenis y de una superficie acolchonada. Esta superficie acolchonada puede ser sustituida por cobijas o bien por alfombras o cobertores apilados para tener, para prevenir sobre todo lesiones en casa, ¿bien? Entonces, es muy importante que nada más necesitemos un espacio aproximadamente de dos por dos y si tenemos más, ¿qué mejor? Si también cuentas con un espacio de jardín, adelante, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar, el día de hoy tenemos mucho trabajo que realizar y retomar, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con un breve calentamiento, ¿para cuál? Vamos a comenzar manos en la cintura y cabeza arriba y abajo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a mandar las orejas a los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Vamos a pasarnos a nivel de los hombros, entonces, vamos a separar un poco las piernas, manos a los hombros y estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Ahora vamos al frente y vamos los brazos atrás. Uno, dos, atrás, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a cambiar. Ahora vamos a tocar los hombros y con los codos. Vamos a dibujar pequeños círculos muy grandes. Y uno, dos, tres, cuatro, al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro y abro hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a cruzar brazos por enfrente y por atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Vamos a cruzarlos a la diagonal. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a entrelazar los dedos y vamos a hacer pequeño muñequeo. Vamos a calentar un poco las muñecas. Entonces vamos a trabajar muñequeo cuatro tiempos caminando en nuestros talones. Uno, dos, tres, y cambiamos. Subimos las palmas del cielo hacia arriba. Uno. Y elevamos la punta. Nos apoyamos sobre la punta del pie. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Muy bien. Vamos a poner las manos en la cintura. Vamos a mover la cintura de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cadera al frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Cambio. Vamos a sujetarnos codo con codo por encima de la cabeza. Vamos a separar las piernas y hacer una pequeña fricción con esas rodillas. Y vámonos a ir hacia un lateral. Uno, dos, tres, cambio al frente. Uno, dos, tres, cambio a un lado. Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres, de nuevo. Uno, dos, tres, al frente. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Muy bien. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a colocar manos sobre las rodillas y vamos a meter un hombro hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos el otro brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a colocar las manos en el suelo y vamos a hacer flexión y estiro piernas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Bien. Vamos a caminar las manos un poco adelante y vamos a mandar las axilas al suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Regresamos las manos y ahora vamos a colocarnos en la postura de cuatro puntos. Vamos a calentar un poco más las manos, que es algo que normalmente no se trabaja ni se calienta, pero nunca es tarde para comenzar a trabajar. Vamos a colocar los hombros por encima de las manos, que el día de hoy las vamos a ocupar bastante. Y lo que vamos a trabajar ahora es solamente dejar las yemas de mis dedos y levantar toda la palma, ¿ok? Y regreso. Levanto la palma y regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Los dedos no se separan. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, alto. Ahora vamos a profundizar este movimiento. Entonces, para esto, solamente nos vamos a apoyar con las yemas de los dedos, ¿sí? Entonces, vamos a regresar nuevamente, hombros por encima del apoyo de las manos y lanzamos solamente a las yemas. Este ejercicio lo llamamos, bueno, tiene un pseudónimo de arañitas, ¿ok? Y bajamos. Subo, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y cambiamos. Bien, a cinco otros puntos ahora vamos a jugar a hacer pequeños cambios, que es para fortalecer un poco más la articulación de la muñeca. Entonces, acomodamos, damos peso y vamos a mover las muñecas en diferente dirección, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. E igualmente puedes cambiar toda la palma, ¿ok? Jugar con la palma hacia arriba, palma hacia abajo, palma girada hacia arriba. Bien, ¿eh? Perfecto. Y último ejercicio vamos a colocarnos hincados, vamos a colocar nuestras manos en el piso y sin separarlas vamos a regresar. Vamos a colocar nuestro apoyo en nuestros talones, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Muy bien. Vamos a incorporarnos, vamos a ponernos en esta postura. Y ahora lo que vamos a trabajar es, vamos a flexionar la rodilla, ¿ok? Uno, nos quedamos ahí, uno, dos, tres, cambio, el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, el otro lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a jugar, bueno, más que nada vamos a hacer variaciones con nuestro movimiento. Vamos a trabajar, uno, dos, giramos, ¿ok? Nuestra rodilla estaba viendo hacia el cielo, va a terminar totalmente viendo hacia el suelo. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Vamos a la otra pierna. Y uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Muy bien, vamos a estirarnos aquí las manos Vamos a abrazar una de nuestras piernas Mandar el pecho hacia una de ellas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A la otra pierna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y descanso, bien Vamos a mover nuestro cuerpo El cerebrojo un poco más Bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente El día de hoy vamos a hacer un pequeño panorama básico De lo que viene siendo nuestra base fundamental Para las acrobacias en la gimnasia Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar La introducción a un parado de manos Con esa introducción es la base para que las demás acrobacias Tengan su inicio Entonces, vamos a comenzar Vamos a colocarnos de perfil Ya sea que se coloquen en su superficie acolchonada El día de hoy yo no voy a ocupar superficie acolchonada Porque me resbalo Entonces, vamos a colocarnos piernas juntas Brazos arriba Lo más importante Ojo Cuando subimos los brazos Es importante identificar Que nuestros brazos no van aquí ¿Ok? Totalmente van al lado de las orejas ¿Ok? Siempre pegado Siempre nuestro brazo lo más cerca de nuestra oreja posible Para no abrir ni perjudicar nuestra postura de pecho ¿Si? Entonces, brazos arriba Postura neutra Y lo primero que vamos a hacer es Vamos a realizar que nuestro peso pierda el eje Y vamos a dar un gran salto Un paso largo ¿Ok? Entonces, brazos arriba Damos un paso largo Perfecto Regresamos ¿Ok? Este paso es Pierdo el eje Paso al frente ¿Ok? En general Desde la punta de mi pie Hasta la punta de mis dedos Te genera como una postura de flecha Esto es fundamental Para hacer todas las acrobacias en la gimnasia Entonces Brazos arriba Pierdo equilibrio Paso largo Entra ¿Ok? Aquí la postura y el eje Y el centro Está sobre mi pierna del frente ¿Ok? Tiene apoyo Y le ayuda la pierna de atrás Y mis brazos tienen la perfecta postura ¿Si? Lo que vamos a trabajar ahora Es Vamos a poner nuestros brazos Lo más al frente posible Que me permita esta posición ¿Ok? Entonces Brazos arriba Paso largo Caigo Voy Mi mano lo más lejos posible Caigo ¿Ok? ¿Qué sucedió? Provoca que mi pierna de abajo Se levante ¿Ok? Es importante esta postura Brazos arriba Paso largo Caigo Manos Y sube la pierna ¿Ok? Esa va a ser nuestra primera Etapa del parado de manos Para la segunda etapa Que es algo que normalmente A la gente le asusta O muchas veces Se ha enfrentado a ella Y por temor No la desarrolla Estos son ejercicios más fáciles Para que lo logres Dividir ¿Si? Entonces La segunda fase De la parado es Voy a colocar mis manos En el piso Bien estiradas Una pierna va a subir Y lo que va a tratar es Sube Y vas a comenzar A elevarse A elevarse A elevarse ¿Ok? Si poco a poco Vas dominando La elevación de la pierna Ahora lo que tienes que hacer Es que la otra pierna La alcance ¿Ok? Muy importante Que tus brazos Estén Lo más estirado posible ¿Ok? Esta es una importancia Que tus brazos Estén bien estirados Y lo más apretados Que se puedan ¿Ok? Entonces Regresamos a la postura Pierna arriba Sube Y regresa Sube Y regresa Vamos con el nivel Un poquito más avanzado Sube Toca Regresa Sube Toca Regresa Y sube Toca Y regresa Ok Perfecto Bien Entonces Esto es como lo más Básico Pero que te puede funcionar Dividir ahora Estas dos partes Que la hemos trabajado Dividirás Ahora vamos a unificar En un solo movimiento Desde la postura de inicio De base Hasta cuando terminamos De levantarnos Vamos a trabajar Brazos arriba Pierdo el equilibrio Paso largo Tras dos Toco Y regreso Por el mismo camino Que comencé Entonces Brazos arriba Paso largo Entro Regreso Una vez más Paso largo Entro Y una última vez Ok Para esta última vez Te voy a dar La mayor Pues sí Los mejores consejos Que se nos dan Brazos estirados Con tu cuerpo Vas a intentar Empujar el suelo Ok Con los hombros Se empuja Cuando tengas el apoyo En el suelo Empuja Ok Empuja Esto se le llama Rechaza en la gimnasia Trata de rechazar el suelo Si Entonces Pase Tras arriba Paso largo Entro Regreso Ok Con el tiempo Vas a estar dominando Estas posturas Y ahora te reto A que tú en casa Intentes quedarte Lo mayor Tiempo posible En esta posición Para esto Vas a hacer Que aprietes el abdomen Las piernas Y todo tu cuerpo Para que se los mantenga Sobre un mismo eje Inténtalo en casa Y dinos Que tal te pareció Esta experiencia Ahora Vamos a cambiarnos A la siguiente acrobacia Que vamos a trabajar Rueda de carro Para esta rueda de carro La voy a dividir En dos Lo que jamás Las personas que jamás Han realizado Rueda de carro Y aquellas que ya tienen Un poco más de experiencia Ok Y vamos a ver Un poco de variaciones De la rueda de carro Entonces Vamos a comenzar Igual Todas las posturas Se inician Desde piernas De la acrobacia Se inician Desde piernas juntas Entonces Brazos arriba Paso largo Igual Ok Ojo Aquí El paso largo Vas a hacerlo Con tu pierna Dominante Si Entonces Brazos arriba Paso con la pierna Dominante Y ahora Lo que vamos a hacer Que es muy fácil De enseñar Es que En tu mente Tengas la idea De que Como es una rueda de carro Tenemos que tener Cuatro puntos Los cuatro puntos En tu cuerpo Son Las dos brazos Y las dos piernas Entonces Vamos a trabajar Con Mano Mano Pie Pie Es lo más importante De la rueda de carro Ok Eso Y que jamás Tus rodillas Toquen el suelo Es muy importante Que alejes las rodillas Cuando realizas acrobacia Porque Las rodillas no tienen nada que ver Y además Te pueden lastimar Si llegan a estar En contacto muy fuerte Con el suelo Entonces Vamos a trabajar Brazos arriba Paso largo Mano Mano Pie Pie Ok Entonces Lejos Mano Mano Paso una pierna Pie Pie Ok Entonces Podemos terminar de momento Así como estoy terminando En estrellita O Vamos a terminar Viendo hacia el lado Que comencé Es decir Brazos arriba Paso Mano 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 Pie Pie Y estoy viendo Totalmente Hacia el lado Que comencé Ok Es la regla Como más Correcta Ok Tiempo Brazos arriba Entonces Me voy a reiniciar un poquito Con la gente Que jamás ha hecho Rueda de carro Que dice Espérame tardío Ok Entonces Para estas personas Que jamás han desarrollado La rueda de carro Ojo Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con los brazos arriba Paso largo Mano Mano Que es lo más importante Mano Mano Y aquí en automático Ve como tu pie se levanta Lo que vas a hacer En vez de irnos por arriba Como normalmente Lo había estado haciendo Vamos a trabajarlo Por un lateral Ok Vas a intentar pasar Tus piernas Esto es para que Trabaje tu conciencia Y Le des señales En tu cuerpo De lo que tiene que hacer Ok Entonces Da las manos Y vas a pasar Tu pierna por un lado 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 Ok Es lo más importante A partir de que Están pasando Las piernas Lateralmente Vas a comenzar A darle altura Ok Cada vez más altura Domina Una vez que comiences A dominar La pasada de piernas Como te vas a dar cuenta La vas a poder realizar Un poco más rápido Y vas a tener Al final Una mejor estabilidad Ok Bien Entonces Paso largo Mano a mano Y rueda de carro Termino brazos arriba Ok Bien Vamos a hacerlo una última vez Entonces Brazos arriba Paso largo Rueda de carro Termino arriba Ok Perfecto Vamos a ver Las primeras variaciones Vamos a trabajar Rueda de carro A terminar Con las piernas juntas Ok Mano a mano Pie a pie Pero terminando Con las piernas juntas Estos desgloses O estas variaciones De la acrobacia Son para hacer Futuras acrobacias Ok Bien Entonces Brazos arriba Paso largo Mano a mano Acá hay un pie Y el otro Uy Y el otro Junta Ok Bueno vamos a trabajarlo Otra vez Entonces Paso largo Mano a mano Pie a pie Terminamos con piernas juntas Bien Una última vez Para afirmar Entonces Paso largo Mano a mano Pie a pie Digamos que nos salieron muy bien Entonces Vamos con la tercera Modificación Ahora Lo que te voy a pedir Es que termines Que caigas con ambas piernas Al ritmo que llevábamos De mano a mano Pie a pie Vamos a cortar A tres movimientos Mano a mano Pies Ok Ambos Entonces En el aire La variación que vamos a trabajar Es que se junten Esto En automático Se convierte En un tiempo de redondilla Ok Entonces La redondilla Es una base igual importante Para futuras acrobacias Entonces Brazos arriba Paso largo Y lo que vamos a trabajar El ritmo es Mano a mano Pies Para este ritmo Que sea pies En el aire Vas a intentar juntar Ambas piernas Sale una Luego la otra Y en el aire se cruza Ejemplo Brazos arriba Paso largo Mano a mano Junto Y caigo Ok Brazos arriba Perfecto Otra vez Arriba Paso largo Mano a mano Junto Arriba Ok Bien Última vez Brazos arriba Paso largo Mano a mano Caigo Ok Perfecto Bien Entonces Ahora vamos a trabajarlo Con un poco de velocidad Esta velocidad Es para que también Empieces a tener Mejores resultados En tu acrobacia Y que también La vayas adoptando Como Parte de ti Entonces Brazos arriba Con un poco más de velocidad Paso largo Y Se me confundí Vamos a trabajar los tránsitos Entonces Brazos arriba Paso Junto Termino Ok Muy bien Ahora Vamos a pasarnos un poco Algo Que se ve fácil Pero que es de suma importancia Ok En la gimnasia hay un tiempo Que antes Realizamos Un paso largo Ok Que lo llamamos Aquí Como un talacha O un prevuelo Ok Entonces Vamos a comenzar Con piernas juntas Tras arriba Abajo Pechón a rodillas Ok Repito Brazos arriba Abajo Y flexiono rodillas Mi cuerpo La intención es que vaya al frente Ok Entonces Cuando va al frente Es nuestro paso largo Ok Da el paso largo Y el cuerpo está al frente A nuestra postura inicial De flecha Ok Obviamente Mis manos van a ir más lejos Si Entonces Vamos a Anclarlo Y unirlo todo Brazos arriba Abajo Flexiono Salto Caigo Ok Lo estoy realizando En Obviamente Por el espacio Con un pequeño espacio Pero entre más logres desplazarte Más te va a funcionar Ojo Primero cae un pie Y luego cae el otro Brazos arriba Abajo Salto Cae uno El otro Y mi intención siempre es ir Al frente En estos ejercicios Ok Entonces vamos a realizar Nuestro pre vuelo Arriba Abajo Lejos Terminamos Ok No puedes trabajar con redondilla O con rueda de carro Vamos a trabajarlo primero Con rueda de carro Ok Entonces Brazos arriba Abajo Lejos Rueda de carro Ok Vamos Vamos a trabajarlo ahora Con redondilla Brazos arriba Abajo Salto Redondilla Perfecto Muy bien Ahora Vamos a levantar ahora Una rueda de carro Y le vamos a aumentar Velocidad Ok Más 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 Velocidad Vamos a dejar ahora Un lado un poco Nuestro pre vuelo Y lo vamos a trabajar Con nuestra pierna Entonces Brazos arriba Paso largo Velocidad Si Otra vez Brazos arriba Paso largo Velocidad Una última vez Brazos arriba Paso largo Velocidad Ok Esto con el objetivo De realizar Tu acrobacia Con mayor rapidez Que sea fluida Y que también No le des tanto peso A las manos Ni a las piernas Que tu cuerpo Sea demasiado fluido Ok Y también Para realizar En algún futuro Acrobacias más complejas Ok Para esto Te voy a poner Un reto Si ya dominaste Antes La rueda de carro El tiempo De redotilla Y le entendiste Al pre vuelo Hoy Vamos a trabajar Una rueda de carro A una mano Con el vuelo Ok Esto es Con el hecho De que tu En casa También te retes Y que también Tengas un objetivo Que superar Si Entonces Vamos a trabajar Brazos arriba Brazos abajo Salto Doy mi pre vuelo Y Coloco solo una mano Ok Brazos arriba Abajo Salto Una mano Ok Esto Con el objetivo De ir Más y más Más rápido Y De dejarle cada vez Menos peso Que no se baje Tu cuerpo Que tu cuerpo No busque Luego Luego El suelo ¿Por qué? Porque entonces Tus acrobacias Van a tener Menor altura Y lo que buscamos Es que tu Desarrolles Una gran altura Con la acrobacia Además de trabajar Tu sistema psicomotriz Vas a desarrollar Muchísima fuerza En tu cuerpo Ok Y vas a también Saber manejarlo Y manipularlo Como tu Deseas Entonces Vamos a trabajar Vas arriba Abajo Salto Y Rueda de carro Con una mano Ok Perfecto Entonces vamos a dejar esto Y ahora El reto también es Que desarrolles Una rueda de carro Con una mano Luego Con la otra mano Y ahora te reto A hacer Todo Con ambos lados Ok Haga la rueda de carro Hacia el otro lado Recuerda que Trabajar Tus dos hemisferios Te ayudará muchísimo A controlar tu cuerpo Ok Vamos a cambiar un poco Vamos a dejar descansar Nuestras manos Y también un poco Estirarlas Para el estiramiento De manos Te voy a pedir Que nos mantengamos Hincados Y vamos a trabajar El ejercicio que realizamos En Al inicio del calentamiento Que es Colocar tus palmas En el suelo Con los dedos Viendo O con dirección A tu cuerpo Ok Vamos a estirarlos Y te vas a dejar Del apoyo Del apoyo de tus manos Los hombros Estaban encima De las manos Ahora nos vamos a ir Hacia atrás Ok Vamos para atrás Vamos para atrás Hincados Tres Tres Cuatro Tres Tres Y descanso Muy bien, perfecto, vamos a cambiar entonces, vamos a traer nuestro colchoncito, ahora si lo voy a precarir, bien, perfecto, entonces creo que es momento de un poco trabajar unos estiramientos, entonces creo que ya vamos como por la mitad de la sesión Y el día de hoy vamos a trabajar algo que normalmente siempre lo imponemos o nos impresiona y a veces creemos nosotros que será imposible lograr a desarrollarlo, que es una de las flexibilidades más fáciles que es el split, ok? Entonces, para esa flexibilidad vamos a trabajar descalzos, vamos a trabajar descalzos y pues necesito que te mantengas lo más estirado y relajado posible, ok? La flexibilidad no es tanto de sufrir, sino es una onda más como de relajarte, de creer en ti mismo y de respirar y dejar que tus músculos también respiren y de ese desarrollo Entonces, vamos a comenzar, hincados, bien, hincados y vamos a levantar una de nuestras piernas, ok? Vamos a darle apoyo y lo que vamos a trabajar es, estamos con un ángulo de 90 grados en ambas rodillas y vamos a dejar que se rompan estos ángulos de 90, para lo cual La pierna de enfrente tiene que desplazarse y vamos a bajar, ok? Uno, dos, si te das cuenta, el estiramiento lo vamos a sentir en la pierna de atrás, en la parte de enfrente de la pierna, ok? Uno, dos, la espalda totalmente derecha, como si te jalaran del piso, del techo, perdón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahora vamos a cambiar, vamos a estirar totalmente la pierna de enfrente y vamos a bajar nuestro pecho hacia la pierna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cambiamos, vámonos a la otra pierna, vamos a bajar, igual Vamos, hincados, rompemos dos ejes de 90 grados La damos la ingle al suelo, uno, espalda derecha, jalados del cielo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Estiramos la pierna, bajamos el tronco a la pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bien, vamos a cambiar, ahora bien Lo que vamos a trabajar ahora es un poco más de estiramiento, pero necesito que sea muy consciente de que las rodillas van a estar en su total extensión Para ello, siempre les recuerdo que piensen que la rodilla tiene la articulación de flexionar y estirar Ahora intenta flexionar hacia el otro lado, ok Esto vamos a permitir que nuestra rodilla tenga la mayor extensión posible, ok Esto es con el objetivo de siempre tener nuestra rodilla estirada, nuestras piernas con línea Pero no ser más para todos los deportes, ok Siempre las rodillas vamos a tenerlas lo más estiradas para realizar estiramientos, ok Para solamente estiramientos Nos colocamos en antebrazos, ok Y va a subir nuestra pierna estirada y la vamos a bajar, ok Sube la pierna y la bajamos Con esto vamos a bajar la parte trasera de la pierna, ok Subimos uno, dos, vamos a colocar aquí Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cambio de pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos a acostarnos totalmente y vamos a flexionar nuestra rodilla llevándola hasta el pecho, ok Los hombros bien pegados en el suelo, uno, dos, tres, cuatro Hay que deshacer, el pequeño arco se logra realizar entre la espalda baja Hay que deshacerlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cambiamos la otra pierna Jalen fuerte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Regresamos a la otra pierna y ahora lo que vamos a trabajar con esa pierna es que vamos a comenzar a estirar, ok Ahí hasta donde llegue, no importa si llegamos aquí, si llegamos acá o si nuestra pierna está al lado de nuestra oreja Vamos a desarrollar el estiramiento Uno, dos, tres Si tu pierna comienza a temblar así, tranquilo, no te está sucediendo nada, ok Es normal, es el estiramiento Si comienza a temblar así y todo te tiembla, descuida Poco a poco tu cuerpo va a ir cediendo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cambio, la otra pierna Subimos primero flexionado Que hay flexionado sin necesidad de estirar la rodilla o separar la rodilla de nuestro pecho Vamos a estirar la pierna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Descanzo Muy bien, vamos a trabajar ahora una postura de subir Voy a explicarla, normalmente ya la habíamos explicado Pero si es tu primera vez que ves estos videos, entonces descuida Vamos a comenzar a trabajar el estiramiento con, pues tranquilo y con mucha conciencia Es sobre todo lo más importante Que trabajemos estos estiramientos con conciencia Entonces vamos a colocarnos hincados nuevamente Si, hincados Ponemos el pie derecho al pie derecho al frente Y ahora lo que vamos a comenzar es que Está totalmente derecho nuestra pierna Y ahora lo que vamos a hacer es que se vaya estirando y alejando poco a poco Ok, nuestra pierna derecha ya está totalmente estirada Y entonces no tenemos por qué preocuparnos de ella Ok, ahora si ya llegaste hasta este momento, esta postura Lo único que te pide Y si ya sientes que ya no baja tu cuerpo Porque sientes demasiado estiramiento Relájate y respira Si de no ser hacer posible Y que sientes que puedes dar un poco más Vamos a comenzar a estirar la pierna de atrás Totalmente separando la rodilla del suelo Ok, y ahí te vas a quedar De ser posible que tú ya logres bajar totalmente estirado Vamos a totalmente bajar Ok, otro Es muy importante que tu cuerpo y que tú Indiquen hasta dónde es Es apropiado bajar Ok, entonces vamos a comenzar Entonces ya saben Que tu cuerpo y que tú indiquen Realmente vas a sentir pequeños piquetitos en la parte de atrás de la pierna Es normal Como pequeñas punzadas Pero es totalmente normal Ok, entonces estiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a cambiar Cierra lento Ok, cerramos lento Bien Puedes pasar por la postura delgado Para relajar tus piernas Respira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos con la otra pierna Vamos a estirar Vamos a bajar poco a poco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cerramos lentamente Bien Regresamos a la postura de hincado Ok Perfecto Acabas de desarrollar dos splits con ambas piernas Entonces solamente lo que te voy a decir en casa Es que logres relajarte lo más posible Y que tu cuerpo ceda y que también no te pongas límites ni barreras Ok Trata de hacer que tu cuerpo sea resistente Ok Los cuerpos tienen mucha resiliencia Entonces trata de que tu cuerpo dé lo mejor de ti Y tú ayúdale a tu cuerpo Ok Entonces vamos a cambiar Vamos con esta misma idea Vamos a trabajar un poco más de estiramiento Si Entonces vamos a colocar nuestra pierna derecha al frente Ahora la pierna de atrás Va a ir totalmente estirada Ok Sus manos en la rodilla Y vamos a bajar Ok Que se clave tu hincle al suelo 1, 2 3 4 5 6 7 8 Y ahora lo que vas a bajar es con la pierna de atrás Cada vez más La vas a desplazar cada vez más atrás Puedes colocar tu mano en el suelo Y cada vez que baje más tu cuerpo 1 2 3 4 5 6 7 Cambio Ahora lo único que vas a hacer es que vas a colocar el pene de la pierna de atrás Ok 1 2 3 4 5 6 Puedes colocar la mano en la parte de encima del coxis 1 2 3 4 5 6 7 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 13 15 16 17 18 18 19 20 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 21 22 22 22 22 23 25 25 26 26 26 27 29 30 20 22 22 23 24 25 25 27 28 28 29 30 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 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso, cierro, precaución, muy bien, y ahora lo que vamos a trabajar es un poco de, trabajar un poco más las ingles, ok, y vamos a trabajar una sesión de rotaciones, para esto quedamos trabajando. Vas a colocar, vas a colocarte, si ya eres un poco más flexible, si me servirá y si no, trata de trabajarlo con precaución, ok, entonces vamos a colocar nuestro split derecho y vamos a colocar ahora ambas manos en un lateral, lo que va a trabajar es subir y cambiar al otro split, ok, sube y al otro, sube y al otro, ok, luego poco a poco cada vez busca que se suba menos, ok. Que solo gire la cabeza de tus fémures, ok, y descalzo, muy bien, perfecto, vamos a terminar un poco, vamos a darle cierre, entonces vamos a colocar la planta de los pies pegadas, vamos a acercarla lo más que se pueda a nuestra cadera y vamos a hacer mariposa, ok. Subir y bajar ambas piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos, estiramos ambas piernas y lo que vamos a trabajar es, vamos a acercar una de nuestras piernas, dobladas, ok, o sea, no podemos estirar una pierna, y lo que vamos a hacer es, vamos a bajar nuestro tronco hacia la pierna que está flexionada, obviamente la pierna que está estirada no tiene que tener ningún desplazamiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambiamos, vámonos al frente con esta pierna flexionada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio y ahora a la pierna estirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, vamos a estirar esa pierna y vamos a acercar la otra pierna, ok, entonces bajamos, tronco tirado, pierna flexionada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasamos nuestro tronco al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regresamos y ahora vamos a la pierna estirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, vamos a ir a ambas piernas, ok, vamos a ir igual con el mismo recorrido, pierna al frente y pierna, ok, entonces vamos con la pierna derecha abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasamos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, para dar casi al final, vamos a subir nuestros brazos, ok, vamos a bajar en 4 tiempos y subir en 4 tiempos el tronco, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, descanso, bien, generalmente vamos a trabajar postura de mariposa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y como también trabajamos nuestros hombros de una manera, pues no conscientemente, pero los trabajamos con nuestra acrobacia, vamos a darles un poco de estiramiento, vamos a colocar nuestras palmas, vamos a colocar nuestras palmas en el suelo, y los llevo otra vez, saco el pecho y hundo el pecho, saco, hundo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo arriba, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, y ahora vamos a trabajar a hacer círculos, 1, 2, 3, 4, al otro lado, 1, 2, 3, 4, ok, cambio, vamos a colocar nuevamente sentados, vamos a hacer muñequeo de manos, 1, 2, 3, cambio, estiramos al cielo, 1, 2, 3, cambio, vamos a flexionar uno de nuestros codos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, bien, vamos a cruzar uno de nuestros brazos al frente, bien, vamos a colocarnos de pie, para ya estirarnos, vamos a colocarnos uno de nuestros brazos en frente, 1, y jalamos con el antebrazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a hacer lo mismo, pero ahora jalándonos de la muñeca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, otro brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, subimos brazos arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y perfecto, muy bien, Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y les recuerdo que constantemente hay muchísimo material sobre la plataforma de Facebook de Deporte 1, así que vayan y échenle muchísimo, hay muchísima búsqueda, hay para todas las personas, para todas las edades y los invito a darle like, compartan este comentario, este comentario, compartan este video y muchísimas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.